El Nuevo Testamento Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de mil años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con cuatro libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos les sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay trece cartas del apóstol Pablo, y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego, está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después, están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. Dos fueron hermanos de Jesús y dos estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a siete iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que, esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín-templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia hacia una maravillosa tierra-jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero. Y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los cuatro evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el hijo del hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multietnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un Cordero inmolado lleno de sangre que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín-templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que, en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido, y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia, gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es, en realidad, el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento.